Hola, ¿qué tal chiquitín? Bienvenido a un nuevo video. Hola, ¿qué tal chiquitín? Un gusto saludarte. Ya sabes, mi nombre es Eric Perea. En esta ocasión te traigo un video nuevo. Y sobre todo, este video es para las mamás o los papás que tenemos niños en casa. Porque el tema es, ¿cómo subir sistema inmune en los niños? Estar hablando de sistema inmune en los niños, estar hablando de evitar muchas complicaciones, infecciones y todo lo que hoy en día está sucediendo y que ha sucedido siempre. Hablar de un proceso viral, infeccioso, bacteriano, lo que tú me digas. Sabemos que los niños es uno de los principales marcadores de riesgo a nivel sociedad. Y de que muchos de estos niños se empiezan a enfermar de manera crónica o de manera aguda sin nosotros saber qué podemos hacer. Porque normalmente nos llevamos al pediatra y el pediatra manda siempre antibióticos, manda tratamiento, manda la parte de ibuprofeno, etcétera, para la fiebre. Sin embargo, hay niños que se enferman constantes y que no queremos que nuestros hijos se nos enfermen. Porque como yo soy papá, tú también lo eres. Y nos da nervio, nos preocupa saber que nuestros hijos se estén enfermando constantemente de quién sabe qué. Y que puedan agarrar tanto un virus como una bacteria y que terminen con temperatura y nosotros asustados, pendiendo nuestras emociones de un hilo y angustiados toda la noche. Es lo que podemos hacer para esto. Para poder tratar infecciones virales y bacterianas, es siempre tratar de algo llamado factores de transferencia. El factor de transferencia es uno de los mejores tratamientos que hoy en día existen para modular el sistema inmune. Hay que ver edad de los niños, edad, condición, peso para la talla, edad para la talla y peso para la edad para saber nosotros qué mandamos. Sin embargo, te vengo a hablar uno de los principales beneficios de este factor de transferencia y su utilidad en dónde. En el famoso calostro bovino. Sabemos que el calostro bovino, utilizado de esta forma como factor de transferencia en niños, puede ser dosificado para estos infantes sin ningún problema. El factor de transferencia es un inmunomodulador, el cual nos ayuda a contrarrestar la parte infecciosa, sea cual sea el origen, ya que controla los leucocitos, controla las inmunoglobulinas y en parte ayuda a que nuestro sistema inmune, hablando de nuestros hijos, esté fortalecido. Te lo recomiendo que te pongas a investigar siempre lo que es el famoso calostro bovino. Yo recomiendo que de calostro bovino, niños arriba de 6 años, estén consumiendo 100 miligramos a 200 miligramos al día. No tienen contraindicaciones, a menos que sea alérgico a los bovinos, alérgicos a la parte de alimentos de origen animal, como la vaca, como los borregos, etc. Así de esta forma se llama el famoso calostro bovino o en la indicación el famoso suero de leche, que quizá tú lo has escuchado por este nombre, el suero de leche. Uno de los mejores tratamientos y que son excelentes para fortalecer el sistema inmune. Así que yo te lo recomiendo ampliamente. Si son niños ya arriba de 10 años, 10, 11, 12, 13, 14 años, yo te recomiendo que les mandes una cápsula de 500 miligramos a estos infantes, empubertos y adolescentes, 500 miligramos, el cual nos va a ayudar precisamente a que tu cuerpo, y hablando, evitar enfermedades autoinmunes y ayudar a que el cuerpo no se enferme constantemente, esté siempre controlado. ¿Por qué? Porque ayuda a los linfocitos T, a la parte de linfocitos T citotóxicos, linfocitos T4 helper, linfocitos T4 supresores. Ayuda a modular a que el cuerpo tenga la mayor capacidad de fagocitar. Fagocitar, ¿qué significa? Cuando nuestro glóbulo blanco se come la parte de la bacteria. Eso se llama fagocitar. Así que cuando tú mandas el famoso calostro bovino, va a ayudar a todo esto. No tiene contraindicación y es de alto riesgo, porque al fin y al cabo estás consumiendo una proteína que va a ser una reacción en cadena, alimentando nuestro funcionamiento inmunológico. Y de esta forma, complementas, llamado factor de transferencia, complementas todo lo referente a lo que el médico te mande, sea pediatra, sea médico general, sea internista, lo que sea. Hoy en día tiene mucha utilidad el famoso calostro bovino, ya que es el factor de transferencia y un inmunomodulador, un controlador de la respuesta inmunológica en las personas y en los seres humanos. Te lo recomiendo ampliamente. 0% de reacción negativa. Habrá pacientes que ya tengan, adultos, una reacción de una enfermedad autoinmune. Ahí puede haber algo. Sin embargo, en niños que está su sistema inmune nuevo, quizá deficiente porque son asmáticos, quizá deficiente porque tienen infecciones severas, pero verás resultados desde la primera toma y uso mínimo por 90 días para que tengan esto. Puedes empezar usando en un mes. No hay como tal una contraindicación severa más que la alergia. Y verás los resultados porque este calostro bovino ha salvado a cantidad de gente de operaciones de las amígdalas, de infecciones, de procesos respiratorios, etc. Te lo recomiendo mucho yo. Ponte a investigarlo también y ya sabes, si te interesa recibir más contenido como este, dale a la campanita. Aquí te lo pones donde dice todos los videos para que te llegue contenido interesante de lo material que estamos subiendo. También sígueme en Facebook y en Instagram, mi nombre completo. Ya sabes, mi nombre es Eric Pereza Muñoz. Te mando un abrazo donde quiera que estés. Y aquí con bizcocho te desea una linda tarde o noche. Y ya sabes, dale duro. Y esto fue Factor de Transferencia Calostro Bovino para niños, infantes y adolescentes. Nos vemos hasta la próxima. Venga.